Amigos de Aprenda a Vivir Mejor, en esta ocasión los traigo al restaurante Campo Mar, acá en Osa Mayor, 4901, Reserva Territorial Atlizcayo, Corredor Comercial Puebla Puebla. Les dejo su teléfono por si ustedes quieren contactarlos, hacer una reservación y es el 2221-69-7225. El restaurante Campo Mar es un restaurante de mariscos originario de Islán del Río Nayarit y buscan estar a la vanguardia para delitar hasta el paladar más exigente. Ven a disfrutar su tradicional comida nayarita, como son el pescado zarandeado, el chicharrón de pescado y los mix de aves, que se han convertido en los favoritos de la sociedad poblana. Queridos amigos, de Prenda a Vivir Mejor, ¿qué creen? Estamos entrando a Campo Mar, una marisquería que es muy rica y económica, está muy económica y sirve bastante, bastante bien. Jace, saluden a tus amigos. Queridos amigos de Aprenda a Vivir Mejor, ¿qué creen? Miren, este es el plato que pedí yo, camarones al mojo de ajo. Jace pidió camarones empanizados. Damaris pidió camarones al tipi tipi con el pulpo. Y esta es mi ensalada, su ensalada. Acá, la amiga de Damaris pidió camarones al coto. Muy rico, muy rico. Y nuestra agua es de fresa con hierbabuena, está riquísima, de verdad, riquísima. Es un lugar bastante agradable, muy bonito, vean los pechos, está muy bonito. ¿Qué creen amigos? Miren, por este pan vengo a este lugar que está riquísimo, de verdad, muy rico. Y esta mantequilla está rica, rica. O sea, lo que más me agrada es el pan, de verdad, por el pan vengo. Amigos, Exclusivas Puebla nos invita al cine y todo es cortesía de Exclusivas Puebla. Miren. Nos invita al cine a ver una película de estreno. Ahorita vemos. Queridos amigos de Aprende a Vivir Mejor, ¿qué creen? Exclusivas Puebla nos invita al cine. Y miren, cortesía de Exclusivas Puebla. Queridos amigos de Aprende a Vivir Mejor, en esta ocasión venimos a tomar, mis amigas y yo, un cafecito. Y el café, es un viejo café y está dentro del Hotel Icon. Vamos a ver qué tal, a ver si está rico, los precios y todo. Ahorita les informo. No, no se empieza a ver. Razino ha russo, lejeví от barato, harina y Williams muñector. Y los harina de aquí enquerque, a ver si la se puede proporcionar. Abas a ver si estáis un be fatto. Os invito a la sundiş $$A. ¡Aprende aability $2. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!